Iniciamos señor mío, Pedro Perea, gracias La cumbia, la cumbia va a empezar Que llore el acordeón señor Que llore el acordeón señor Vamos a darle sentimiento y sabor, sonidos sonoráticos La cumbia, la cumbia va a empezar Que salga bonito como los viejos tiempos de la colonia impulsora ¡Fuera el acordeón! ¡Tu vida es la música! ¡Vamos a bailar! ¡Fuera el acordeón! ¡Vamos! ¡Fuera el acordeón! 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 Para la boda de la estrella de la brecha Compadre Hugo Para la cumbia que es colombiana Para la cumbia que es colombiana Y su esposo el Che, el Dami Damié ¡Salon! ¡Hasta para largo de la noche! ¡Salon! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Esta es la tienda de maravilla! ¡Qué floretes lindas flores! ¡Escalo! ¡Escalo! Alapar de River de la Montezuma Venido Macondo Larrito de la Pensil Más de Nechito Sosis y Sosichitas Sosichitas, nati y chisamitas Para los charros de Tava Amantes de la Impulsora Esto es Montepé Sosichitas, nati y chisamitas Para el Scrapi Hugo Vos Scrapi Ya te quieras cortar las venas Los River de la Comandante Suma Comandante Tamacho Chino de los doctores Salud de Tampaguel Ocho segurábito Ganti Tajira Muriedito segurabitaron Viané Ocho de Cachumbi Ocho de Cachumbi Ocho de Cachumbi Sosichitas, nati y chisamitas Ocho de Cachumbi Ocho de Cachumbi ¡Linda la música!